Tigre diente de sable. Uno de los nombres más populares cuando hablamos de animales prehistóricos. Un temible y eficaz carnívoro que daba caza a todo aquello que se moviera. Pero, ¿realmente este animal estaba relacionado con los tigres? ¿Es verdad que cazaba en manadas? ¿Sus colmillos verdaderamente eran armas mortales? ¿Y es verdad que el hombre acabó con este animal? Pues bueno, si quieren resolver todas estas dudas y saber más acerca de este gato prehistórico, quédense hasta el final del video, porque la verdad estará bastante interesante. Y por favor, dejen un buen like y suscríbanse si todavía no lo han hecho, para que siga creciendo esta comunidad. Yo soy Gulliver y están viendo Curiosidad Prehistórica, la prehistoria como nunca antes vista. Los primeros restos fósiles que se encontraron de este gato fue en la década de 1830, por el naturalista danés Peter Wilhelm Lut, en Brasil. Se encontraron varios restos fragmentarios, y que en un principio se llevó a pensar que se trataba de una hiena. Sin embargo, con más material descubierto, se dieron cuenta que se trataba de un félido. Y es así que en el año de 1841, Lune describe y nombra a este famoso género, como Smilodon Populator. El nombre del género quiere decir diente de escalpelo. Lo más curioso aquí es que este nombre no se lo dieron por los caninos superiores como todos llegaríamos a pensar. Se le llamó así por sus incisivos inferiores. Haciendo un pequeño salto en el tiempo, hasta el año de 1869, en el estado de Texas, en Estados Unidos, encuentran nuevos fósiles de este fascinante animal. Estos fueron descubiertos por el paleontólogo estadounidense Joseph Leidy. Encontró material fragmentario del maxilar con un molar. Leidy, al estudiar el material, pensó que se trataba de un subgénero de felis, por lo que lo llamó trusifelis fatalis. Al poco tiempo después, específicamente en el año de 1880, el paleontólogo estadounidense Edward Drinker Coop señaló que el molar de trusifelis fatalis era idéntico al Smilodon Populator descrito casi 40 años antes, por lo que propuso el nombre de Smilodon Fatalis, que al final así se quedó. Y en ese mismo año y en el mismo estudio, Edward Drinker Coop describe y nombra a la tercera especie válida que conocemos de este género, Smilodon gracilis. Los restos fósiles fueron encontrados en el estado de Pensilvania en Estados Unidos. En los años siguientes se han descrito nuevas especies de Smilodon, pero han terminado sinonimizadas en alguno de los tres géneros que acabo de presentar en este vídeo. Y ya con el pasar de los años, se ha encontrado mucho más material de Smilodon y más completo, lo que ha permitido hacerse estudios mucho más detallados acerca de este animal. Uno de los descubrimientos más importantes de la paleontología en general y que está involucrado Smilodon y la gran parte de la megafauna del Pleistoceno son las trampas naturales de alquitrán del racho labrea en California. Si les gustaría que hiciera un vídeo en especial hablando de este descubrimiento, hágamelo saber en los comentarios. Como lo comenté en el apartado de su historia, de Smilodon se conocen tres especies válidas, las cuales hablaré de ellas a grandes rasgos. Tomaré en cuenta ubicación geográfica, características básicas y el tamaño de estos animales. Ya después hablaré con mucho más detalle de características anatómicas del género. Vamos a comenzar con la especie más pequeña, Smilodon gracilis. Su nombre quiere decir diente de escalpelo delgado. Existió desde el Pleoceno hasta el Pleistoceno medio, desde 2.5 millones de años hasta hace 500 mil años, en lo que hoy es Estados Unidos, México y Venezuela. Esta es la especie más pequeña. Se le estima un peso entre 55 a 111 kilos, teniendo una talla bastante similar al jaguar. Ahora vamos con la especie de tamaño medio, Smilodon fatalis. Su nombre quiere decir diente de escalpelo fatal. Existió desde el Pleistoceno medio hasta el Pleistoceno superior, desde 1.6 millones de años hasta hace 11 mil años aproximadamente, en lo que hoy es América del Norte y América del Sur. Esta especie era considerablemente más pesada que Smilodon gracilis, ya que se le estima un peso desde los 85 hasta los 469 kilos. Y ahora vamos con la especie más grande, Smilodon populator. Su nombre quiere decir diente de escalpelo devastador. Este existió desde el Pleistoceno medio al Pleistoceno superior, entre un millón de años hasta hace 11 mil años aproximadamente. A diferencia de los otros dos géneros, que se conocen tanto en Norte como en América del Sur, este era exclusivo de Sudamérica. Smilodon populator era la especie más grande y con creces, ya que se le estima un peso entre los 285 hasta los 517 kilos. Realmente una verdadera bestia y era de los félidos más grandes que se conoce hasta el momento. Es bastante común escuchar que Smilodon le llamen tigre, inclusive se le ha representado de una forma bastante similar al tigre de la actualidad. Pero como algunos de ustedes saben, está mal dicho llamarlo de esta forma, ya que Smilodon no tiene nada que ver con los tigres. Claro, ambos son félidos, pero Smilodon no es un felino, mucho menos una pantera. Para tener esto un poco más claro, la familia de los félidos se dividen en dos subfamilias, los felinos y los macairodontinos. En la primera encontramos dos grupos, los felinos, conocidos también como gatos pequeños, en donde encontramos desde los gatos domésticos hasta el puma y en el otro grupo tenemos las panteras. Aquí se encuentran los leones y los tigres que hoy conocemos. Ambos grupos son los que siguen teniendo géneros vivos en la actualidad y la segunda subfamilia son los macairodontinos, conocida por tener géneros con diente de sable, ya que encontramos diferentes grupos y géneros que contaban con esta dentinción tan particular. Actualmente no se encuentra ningún género vivo de esta subfamilia. Como pueden ver, el tigre y Smilodon no tienen mucha relación y gracias al nombre popular de este animal, automáticamente se le relaciona con el felino asiático, por lo que lo más recomendable es llamarlo diente de sable o Smilodon, si quieren escucharse un poco más especialista. Y como lo dijo el buen tío Paleos en su vídeo de datos de Smilodon, Tumichi, está mucho más emparentado con los tigres que Smilodon con este último. Por cierto, si quieren ver este vídeo del tío Paleos, les dejaré el link en la descripción. Smilodon era un félido con una constitución bastante robusta y muy fuerte, siendo uno de los gatos más grandes que se conocen hasta la fecha. Y su misma anatomía indica que este era un depredador rápido y eficaz. Y claro, lo que más llama la atención de este animal eran los dos grandes colmillos en forma de sable que tenía en su mandíbula superior, que podían llegar a medir hasta 28 centímetros de largo en la especie Smilodon populator. Estos eran bastante eficaces, ya que ahora se cree que eran mucho más rígidos de lo que se pensaba antes. Y esto le permitía romper huesos con ellos, pero sin hacer movimientos laterales, ya que por el mismo tamaño y la forma de los dientes, al momento de hacer esto, se podían llegar a fracturar. Por lo que se cree que este, al momento de cazar a sus presas, las tumbaba con su misma fuerza, las sostenía con sus patas delanteras y daba el golpe de gracia con sus dientes de sable. Aunado a esto, nuestro diente de sable favorito tenía una apertura de más de 110 grados, mientras que la del león moderno es solamente de 65 grados, por lo que tenía la suficiente apertura para agarrar a sus presas y no dejarlas escapar, ya que con los mismos sables hacían presión en la garganta de sus presas, y esto llevaba a la asfixia. Podemos decir que cazaban de una manera bastante similar a los leones y a los tigres. Al ser félidos pesados dependían más de la fuerza que de la velocidad. Como un dato curioso, por el desgaste que tienen los colmillos, indican que los smilodon podían quitar la carne del hueso de sus presas de una manera bastante eficaz. Sin embargo, la fuerza de su mordedura no era tan poderosa como las de otros félidos de gran tamaño, como los antes mencionados. Este equivale a la de un leopardo moderno, la cual es fuerte, pero smilodon era un animal mucho más grande que el leopardo. Que hablando de presas, lo más seguro que este animal era tan letal que era capaz de cazar mamuts y bisontes. ¿Verdad que sí? Pues no tanto así. Más bien, smilodon estaba adaptado para cazar animales como antílopes principalmente. Y en el caso de smilodon populator, se tiene registro también de macrokenias, perezosos y gliptodontes, siendo un carnívoro superespecializado en este tipo de presas. Un tema que se ha visto en muchos documentales es acerca de su comportamiento social, ya que siempre representan a estos animales que vivían en grupos. Pero aquí la pregunta es si habitaban en manadas o eran animales solitarios. Actualmente no existe un registro que nos indican que estos pudieran andar en manadas. Se ha hablado que estos pudieran cazar en manadas por los numerosos ejemplares encontrados en Rancho La Brea. Pero no por el hecho de encontrarse juntos significa que cazaban en manadas, ya que en el lugar encontramos diferentes restos de otros animales carnívoros. Por lo que lo más seguro que los herbívoros, al verse indefensos en estas trampas, los depredadores se acercaban y al tratar de alimentarse de ellos, se quedaban atrapados ellos también y morían. Otra de las hipótesis que se tienen que estos animales habitaban en manadas, son aquellos ejemplares que se encontraron con patologías graves y que llegaron a sobrevivir a ellas, tomando como referencia que los mismos miembros de la manada les llegaban a dar alimento y es por esto que llegaron a sobrevivir. Sin embargo, los mismos félidos son animales que pueden recuperarse rápidamente, incluso cuando tienen daños óseos graves, por lo que esto puede ser cuestionable. Eso sí, en el año 2021 se publicó un nuevo estudio relacionado con el comportamiento social de estos félidos. Esto consta de tres esqueletos que se encontraron juntos, estos tenían diferentes edades, dos de ellos eran subadultos de dos años de edad y el otro era un adulto y en el estudio se sugiere que hubo un cuidado parental prolongado. Claro, con esto no estoy diciendo que los smilodon vivían en manadas, como lo vemos en el caso de los leones, sin embargo, estos al ser cachorros podrían quedarse más tiempo con su madre que con otras especies y géneros de gatos que conocemos hoy en día. El motivo de la extinción del famoso diente de sable aún es un misterio y es uno de los grandes debates de la paleontología de cómo se extinguieron la gran mayoría de la megafauna del Pleistoceno. Las hipótesis más acertadas y más creíbles son el cambio climático y la desaparición de sus presas potenciales. El planeta Tierra experimentó un cambio climático lo que afectó duramente a muchas especies, por lo que esto llevó a las presas de smilodon a la extinción. Y como lo había comentado anteriormente, este carnívoro estaba súper especializado en cazar cierto tipo de animales y al desaparecer sus presas potenciales, smilodon también se extinguió. Otra de las hipótesis de la causa de su desaparición es el hombre, y pues esta era menos probable. Claro, el hombre ha extinguido a muchos animales y cada vez la lista se va haciendo mucho más larga, pero hace 11.000 años los hombres prehistóricos no representaban ninguna amenaza. Como lo he comentado en varias ocasiones, smilodon es un animal bastante popular, incluso es de los animales prehistóricos más famosos, de la fama de tiranosaurus y del bambut lanudo. Este último es de sus contemporáneos. Por lo mismo, en muchos museos a lo largo del mundo se encuentran réplicas de sus fósiles. En muchos libros que hablan de la prehistoria, podemos ver sus ilustraciones, y ha tenido presencia en diferentes productos audiovisuales, como el videojuego Ark, la película 10.000 antes de Cristo, y en los documentales Caminando entre bestias, Parque prehistórico, y en el próximo documental de Netflix, Life on your Planet, que se estrena este próximo 27 de octubre. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la saga de películas de la era del hielo, por lo que sí, smilodon o diente de sable, es un animal bastante popular y muy conocido por la cultura en general, siendo un animal que despierta mucha admiración y respeto, y es de los animales más sorprendentes que se tenga registro hasta la fecha. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de la semana, si les gustó el video, por favor déjenme un buen like, si me faltó mencionar algún dato acerca de smilodon, o quieren que hable de un tema en especial, por favor comenten, compartan este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica, si no se han suscrito, háganlo, es completamente gratis, y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video, síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción, y sin más que decir, se despide de ustedes su amigo Gulliver, bye bye.